El alcalde Edwin Bojorquez Ramírez abanderó el inicio de la segunda campaña de cacharrización en Canacín, cuyo principal objetivo es eliminar de los predios cualquier tipo de cacharro que pueda ser reservorio para el mosco transmisor del dengue, chingonguya y zika. Más de 30 vehículos y 500 trabajadores del Ayuntamiento de Canacín, así como también diversas empresas, participan este día en la jornada de trabajo, la cual prevé recolectar por lo menos 30 toneladas de cacharro. Ante la presencia de autoridades estatales y municipales, así como de representantes de la sociedad civil, Edwin Bojorquez reiteró el compromiso de su administración de velar por la salud de los canacinenses, con esta jornada que se prevé eliminar todo depósito o cacharro que pudiera ser sitio potencial para la preferenciación del vector. Todo lo que busco en un solo lugar, todo en un solo lugar, todo en un solo lugar, ¡Suscríbete al canal!